Buenas tardes a todos, porque estaba muy deseado por un nuevo vídeo, y ya estábamos un poco en un partido random, y la pregunta es si es la parte 1, porque no sale en la pantalla de inicio como siempre. Bueno, he decidido saltármela para no teneros ahí con lo del profesor y todo ese rollo que ya no nos lo sabemos todos. Entonces, para abreviar, pues directamente he cambiado la hora del reloj, y ya solo tenemos que salir de la casa y ya está. Y podemos ir a la casa del rival, y luego al laboratorio. Bueno, sé que no he terminado las otras guías que he hecho. Esta me compromete a terminarla de principio a fin, es Zafiro Random, porque ya me compraré Zafiro Alpha, no me compraré Rubio Mega. Así que vamos a empezarla. Vale, me voy a girar por la opción del PC. He randomizado los objetos, así que puede ser cualquier cosa. Puede ser, no sé, un carácter raro. Ah, pues. Bueno, pues este en concreto. Ah, no, he randomizado los que te encuentras. Vale, vale, vale. Sí, he randomizado los que te encuentras. No los que compras ni los que obtienes de manera especial en el juego. Aún no tengo las deportivas, así que tengo que ir así. Voy sin cámara rápida, como es lógico. Bueno, le he puesto mi Haru de nombre porque seguro que alguien se ríe. Yo ya sé quién se va a reír cuando vea el nombre. Pero, bueno, él lo sabe. He puesto mi Haru porque un personaje que me gusta mucho es mi Haru del Tag 2 y otro es mi Haru de Gears Vavos. Así que son dos personajes con el mismo nombre que me gustan bastante. Son muy graciosos. Sobre todo la de Gears Vavos. La del Tag no porque es un personaje de peleas, pero no sé. La de Gears Vavos iba a ser gracioso. Eh, van a ir que ir para allá. Y a ver qué me dan, porque me pueden dar cualquier cosa. Yo quiero un Pokémon de tipo volador. Para ir empezando. Poblaro tipo agua. Pero por lo demás. Un Suablo estaría bien. Pichu, vamos. ¿Cómo empezamos? No sé si dieron. Abra, vamos. ¿Cómo empezamos? Y Zindak Will. Pues... Pues yo me diría el Pichu. Pero... Al ser un Pokémon... Negrafeado. Lo que pasa es que... Una mierda. Me cogería a Labra. Porque tiene los ataques randomizados. Así que me voy a coger a Labra. Para tener una gaza más adelante. Es mejor que... Es mejor opción. Es tipo siniestro. ¿Qué es? Hay veces que no piden solo. Os lo juro. Si tú para la... Si cara... Imaginaos que no tiene... Bueno, puedo hacer una cosa. No es muy usual. ¿Kinético qué hace? Vale. Voy a... Voy a ver si le he hecho un ataque. ¿Kinético? Ah, no. Esto es lo de doble a la cuchara. Pensaba que era mimético. ¿Qué es esto, tío? Ojalá. Pero si es un tono. Ojalá, sin serio. Vale, tío. Esto va muy bien todo. Y encima no lo puedo atacar. Pues... Así que... Vamos a hacer esto. ¿Por qué? Ahora que falso. No puedo fallar de transporte. Mira, mira, ahora se hace que vamos a estar aquí atrapados. Bueno, ¿por qué? Pues ahora sigo haciendo esto. Hasta que... Me muera, ¿vale? Es más, vamos a pasar la cámara rápido. Tengo que morir porque... No tengo ataque ese tipo. No tengo contra nada, contra poesina. Y... Tengo que morir así que... Muerto. No. Tenería, eh. Que me mate. Vale. Ah, he huido. O sea, he hecho... Ojo. Ojo, eh. He hecho siete tres transportes. Y en un momento he huido. No sé si se lo habéis visto. Vale, pues... He perdido el primer combate. Pero vamos que... Es que no tengo ataque. Sí, yo creo que tenía cuatro opuestos. Cuando empecé a caer un poco como un tipo así. Eso me ha caído en toda la madre. De todo el mundo. Así que... A ver, eh... Le vamos a poner... Pues... Le voy a poner este nombre porque... Bueno, es tontería. Mi gato se llama Merlin, ¿vale? Y como es un gato, pues... Eh... Se va a llamar Merlin. Porque mi gato se llama Merlin porque... Mi madre le quise poner en Merlin por la serie Merlin. Fue muy... Muy... Así. Así. En fin. La naturaleza modesta. Como sea firme, os lo juro que vamos a hacer el siete. Como sea firme, hago reset. Os lo digo muy en serio. Como sea firme, hago reset. Y me cojo otro Pokémon. Me cojo el mismo, pero vamos. Objeto. Ojo, la basta, por seguro. Antilla de los ojos. Ojo, la se le ha cagado. Ahora es cuando es... Amable. Dios. Evita volver a ser... O sea... O sea... Evita el retroceso, me estás diciendo. O como va el rollo. No sé lo que quiere decir eso. Vale, pues esto, pues vale. Pues vamos para allá. Porque... Ya mucho... O sea... Se ha ido bien, ¿no? El bicho, o sea... No es firme. No sé los ships. No sé cómo se miraban a estas gem. Pero ahora tampoco se puede mirar a estas gem. En el game, los ships, las soplan bastante. O sea, pero mucho. Las soplan muchísimo. Vale, voy a parar el vídeo un segundo. Porque estoy viendo que me van a decir algo en brevas. Si no, quiero estar para el vídeo más. Así que para el vídeo, un momento. Vale, ya he vuelto y ya me han cerrado la puerta. Además, es que estaban llegando y... Veía que en breves momentos iban a entrar al cuarto. Así que he decidido parar el vídeo previamente. ¿Qué coño? Uy, va. Y de todos los Pokémon del mundo me tiene que salir uno tipo veneno. Pues... No sé si es una llave disponible. Eso está bastante bien. Bueno, la verdad es que no me interesa. No me interesa esta llave ahora. Habrá que hacerlo en algún momento de... La existencia del... De ordenador. Pero ahora no. Si ves que voy un poquito lento es porque tengo una mano sujetando el cargador. Porque va mal. Está roto. Pero mientras no tenga las deportivas... Las deportivas. Ojo. Las deportivas. No... Las deportivas. Vamos a decirlo así. Mientras no tenga las deportivas. No... No pasa nada. Cuando las tenga, pues ya... Eh... Haré... Lo... O sea, lo pondré a cargar de otra manera. Vale. Este me da la poción. No me curo porque subo de ir. Este es un rejilipollas que busca huella. Y los son suyas. Así que... No nos queda más que hacer que ir para allá. Aquí sí voy a coger las dos manos porque... Tuve que hacer el... A... Del... Buah. Todo tipo de veneno. ¿Os fijáis? Todo. Bueno, esto va a morir pero muy hardcore. No, no, no. Ahora no muere. Me da un crítico y me mata. Estaría bastante bien eso. Sería muy... Ah. Muy hardcore. Bueno, ahora si hiciera teletransporte esto sería muy bueno. Me teletransportaría... Buah. Oye, pues capaz de que lo haga, eh. Bueno. Lo que estoy pensando no está escrito. La madre del cordero. Subido... 50 niveles. Eh... Vale, que poco me inicié esa vida. Sindacuiri... Eh... Pichu. Vale. Podría intentar... Hacer una poción y ya... Teletransportarme directamente hasta... Hasta... Hasta el pueblo. Porque no he... No he aguantado la centro de Pokémon todavía. Así que... Me ahorraría tiempo. Así que vamos a hacerlo. Voy a curarme. O sea, yo voy a guardar aquí por sí. EBCR sí. Porque si me mata, pues ya... Sé que no puedo hacer lo que he hecho. Así que... Voy a gastar una poción y al cambio me ahorro tiempo. Gasto la poción. Eh... Bueno, son poquitos PS. Pero... Hay que restaurarlos. Son 8 PS. Pero hay que restaurarlos porque si no... Me puede darle el pulpo en un momento. Así que... Vamos a hacerlo. Mi padre, ya le he dado un poquito. Eh... Vale. Yo espero que tenga el pichu. Porque a ver... Pichu, por favor. Eh... Vale. Pues no tiene el pichu. Como ya es obvio verlo. Bueno, puede hacer transporte. No puede ser entrenado. Un pasate de esas. LOL. Bueno, chaval. Me revienta vivo con eso. Uf, uf. Vale, no. Vale, no me revienta. Será. Igual es firme. Igual es firme. Porque el rodafogo en... Tercera genesta que es especial. Igual es firme. El sindac, por eso no me he quitado tanto. Igual es firme. Uf, yo qué sé, sí. Como no sea eso. Joder, macho. Que parece una mentira. De alguna confusión. Uf, pero si me con esto. Estaba mal joven. Ah, mira. Esto es la gracia. Ahora, mira. Ahora tienes que hacer así. Ojo. Tienes que pasar por aquí. O sea, no voy a entrar haciendo Pokémon. Haces esto. ¿Vale? Ya como dice que él se va a ir. Porque tienes que pasar por aquí. Obviamente. Cuando él se vaya a ir. Tú puedes hacer esto. Y te ahorras todo el camino. Hasta... Ahora me parece que quizás. ¿Ves? Está muy bien. Porque está muy bien. Poder hacer esto. Y me venís aquí de una vez. Bueno, también podía haber... Podía haber... Podía haber... Tras de Pokémon de Pueblo Escaso. Haber bajado todo. Y luego haber subido con el de Ford. Pero... Preferiría hacerlo así. Aunque la verdad es que lo pienso. El viaje de bajada. Es menos costoso que el de subida. Así que... Me hubiera venido mejor hacerlo... Eh... Como he dicho ahora. Primero el de arriba. Después el de abajo. O sea... Entrando en Pueblo Escaso. Y bajando hasta aquí. En vez de haberlo hecho al revés. En vez de haber entrado aquí. Y haber bajado. Desde Pueblo Escaso. A los que... O sea... Los que sepáis de Pokémon lo entenderéis. Porque lo entenderéis. Pero a los que no... Pues diréis que cojan a Strike. No, pero nada más que... Es que esto carga fatal. Y el ordenador carga mal. Y tengo que estar... Apretándolo para encargarlo. Porque no... Conecta bien. Y cuando lo hace... Pues lo hace con... Así que... No, pero en serio. Un segundo. Ya. Joder. Mierda de cargador que tengo. Voy a comprar uno nuevo. De todas maneras. Por precaución. Voy a ver cuánto batería le queda. Oh my god. Está quemando. Vale, le queda bastante batería. No hay problema. Ah, una bici. O sea, una deportiva. Sería muy troll. Bueno, podría hacer un hack en el juego. Perfectamente con teletransporte. O sea... Habría una forma de buggearte el juego con teletransporte. Volver a un sitio al que no... Al que no puede regresar. Como el encio de ese ferry con teletransporte. Eso estaría bastante bien para jugar el juego. El juego. Sítulos eventuales, por ejemplo. Poder volver. Esto es psíquico. Esto ya... Vale, voy a poner un Vine Plum. Es mi objetivo, pero... Como no me gusta capturar el Pokémon de... De... Tercera Evo. Bueno, ahora sí vamos a entrar en el centro... En el centro... En el centro... Lo puedo comentar aquí porque... Si no... Va a ser muy... Muy complicado. Lo de cosa abajo que tiene sombra trampa. Pues te mato porque... Bueno... Es que... Es que es especial. Y ahora sí me le darás experiencia para otro nivel. No, pues no. Es que si me trae algo... Entramos aquí, aunque nos curemos y salimos. Bueno, no creo que hay que curar. Como no lo sé, pues a qué se lo voy a curar y... Y ya pues... Con qué rápido va esto, ¿no? Estoy grabando, ¿no? LOL. 220. Increíble. Nunca me he ido así de rápido con la cámara rápida. LOL. Mirad esto. O sea, nunca me he ido así de rápido a mí... Mientras grabo, eh. Aquí tiene que haber un fallo, pero de los gordos. Ah, pues no. Perdón por tanto pantallazo. Se me metí de a tres. Es que estoy aquí... A ver. Vale, vamos a ir a la ruta al lado porque... Me da la impresión de que van a haber mejores Pokémon. Vale. Un Gastly, ojo. Esto me interesa. El tema... Es que... Que tengo... Escupir. Un poco. Estaría muy guapo poder escupirle a un Pokémon en la casa. Muy hardcore todo. Un Uf, ni una. Es que no pasa como la grabada. Madre, esto me revienta. Dios, que me revienta de verdad. Golpe crítico. O sea, increíble. Me ha ganado un Gastly salvaje. Vale. No lo podíamos saber. Me excluyo en eso. Vale. Voy a ir a por ti, Gastly. Te lo juro. Lo voy a capturar. Tú digas que sí, pero vamos. Lo voy a capturar. Tener un Gastly... El tipo de juego... Uf, un Yamba. Juego, un bola. No, no, no. Yo quiero un Gastly. Quiero un poco un volador, pero no te quiero ya, Yamba. Quiero un Gastly. Quiero ese puto Gastly. Que no... Mira, mira. He dicho que quiero agua igualadora y me va a salir de un poco un tipo de olor y de tipo agua. ¿Qué pasó, Bezos? Vale, Gastly, ven. Tú, eh. Gastly. Gastly, eh. Tú, venga. Este es tipo... Yo aquí siempre he tenido una... Una... Una duda con... Ahora lo miro, si eso... Para saltar a Pokedex. Para mirar estas cosas. Bueno, pues si... Están así de lejos, el Quifix tiene que estar... A dar por culo, vamos. Esto puede hacerlo así. No que... Quifix, tío. Quifix. ¿Dónde está el Quifix, tío? A ver, habla de la primera gen. Entonces, primera gen. Y esto es primera gen también. Así que tiene que estar... Pues por aquí. Quifix es primera gen. Y solo que es tercera. Esto no tiene sentido. No tiene sentido. Debería estar... Enavistados. No está. Pues esto es muy tonto, porque debería estar... Debería estar... Mi duda es que no sé si... Quifix es tipo... Siniestro, veneno... O agua, veneno. Esa es mi duda. Creo que es Siniestro, veneno. Pero no sé... No sabría decir. Un Ledean. Ahí está el astro, un poco. Nada más me vas a decir. Bueno, al hacer confusión, pues aprendo... Algo más flojo, en plan... Es que flojo no tiene nada. Esto he dicho. Un bueno ataque aéreo. Los cojones. Esto es un bueno, bueno impulso, chaval. ¿Esto qué es? ¿Qué puto ninja es ese? Nueve. Vale, ya. Vamos haciendo para... A ver, va. Si no sale ahora... Me cambio de ruta. Dios. Me cambio de ruta por el turno de hostia. Corre. Corre por tu vida ahora. Usa mi jalva. Tiene que haber un algo bueno. Un malgo, tío. Un... No sé. Un bicho de esos, tío. Todos son tipo ganando, tío. No me lo puedo creer. Todos van a morir a manos de mi... De mi abra, ¿sabes? Me parece que van a ser bien. Pero hacen aposta para que abra suba de nivel. Es increíble. No me voy a acusar a la abra. Y vamos. Me lo mentiría. O sea, merece la pena perder o perder el combate. Pues sí que es estar... Ya estar farmeándolo hasta que se muera, tío. O sea... Tengo experiencia gratis, tío. Y tiene mucha. O sea, es... Golpe crítico. Madre mía. Ya veré, ya veré, ya verás. ¡Bum! ¡Taca uno! Venga, otro más. Sí, un... Ah, pues no. Joder. Antes he subido desde el golpe. Bueno, aquí veo que son un poco muy fuertes. Al día ya paro. Ya paro de entrenar porque... Veo que me seguiré con el aro del 20. Otro no, no, no. Bueno, sí me gustaría vencerte, pero no quiero. Bueno, venga, uno más. Una más porque un nivel... Un nivel... Me puede aportar un ataque. Así que ya, un nivel más. 105 y se pone nivel 11 y obtienes un ataque. No. Vale, pues ya está. Quiero retronar un Pokémon y lo haré y entrenaré fuera de cámara. Para que crea en un nivel. Bueno, tío, bueno. Bueno, este sí. Este me gusta. Es un Zelda, tío. Pues sí. Se ha aportado este... Y te voy a capturar, eh. Tío, no sé qué. Tío, te voy a capturar. Y tú lo sabes y tú lo sé. ¿Ves? ¿Ves? Lo sabíamos el golpe. Tú te vas a llamar... ¿Cómo? ¿Vide? Ah, coño. Viva el babal, la gente no tiene bilbado. ¿Qué hizo que dices, tío? Tú te vas a llamar... Tres, atacho, el sheldr. Tres, atacho, el sheldr. ¿Qué tiene? No tiene objeto. Mierda. Bueno, mar llamas. Ojo a lo que te digo. ¿Y quién es? ¿Aquí? Porque tenga... Claro, aquí hay... Ataques buenos. Hidropulso. Martillazo. Hidropulso, tío. Es que... A ver, la relación es una mierda. Es muy competitivo. Te se quita ataca por... Ataca secundaria. Ostras, pues está bastante bien. Pues... Voy a ordenar los textos como a mí me gustan. De paso, ya que está aquí. Bueno... Eh... Esto también me gusta. Vale. Pues... 20 minutos. Eh... Vamos a pararnos... En el siguiente programa. Para guardar, lo bajamos ya ahí hasta el siguiente capítulo. Yo subiré por día mucho, porque ahora que estoy en Burgos tengo presión muy buena y... Aprovecharlo nunca está de más. Así que... Iré subiendo vídeos hoy. Guardamos la partida... Uy... Uy... Cojones, se puede pasar. Eh... Guardamos la partida aquí. Sí, 20 minutos llevamos, ¿no? Yo... 23 minutos llevaremos. Por ahí. Y... File... Y... Save Game. Porque... Hay que hacerlo así porque así... Evitas que se pierden los datos. Que se pierdan, perdón. Vale, pues... Ya estamos pasando aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros, comentar, darle like. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao.